Diversarte fue el nombre del espectáculo danzario teatral que ofreció la compañía Nexos con el auspicio del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y de la Asociación Hermanos Aís en Cienfuegos. El Coloso de la Perla del Sur acogió la presentación a teatro lleno de los jóvenes y talentosos artistas con la violencia y la discriminación como ejes centrales. El proyecto artístico bajo la dirección general de Víctor Cabrera Soriano presentó tres obras, Sordes con montaje teatral de Ariadna Cepero Almeida y coreografía del mismo Víctor Cabrera, Fuente Ovejuna de Lope de Vega con adaptación de Maité Hernández Páez y José Fernández Urquiza y Transcultura con libreto de Daniela Barrios Rodríguez y Leroy González Arduí y coreografía de Nayara Hernández Vargas, Giselle Valdés Marín y Víctor Cabrera. La Compañía de Teatro Musical Infantil Abra Cadabra acompañó al final de la presentación que demostró las nuevas generaciones de artistas en la Perla del Sur tienen talento de sobra. Liz López García, Notisur.